Tenía el instante en que te volví a encontrar Mi punta de agua a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por mi camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear también va a ganar Mi corazón encantado grita Con el color de esperanza en la área Del universo que condicionan todos vos Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te interesa Con tu mal y mal Por fin de la feliz oscuridad No me importa si no te interesa No me importa no te interese A no me importa si no te interesa ¡Gracias!